Y seguimos aquí, déjame yo retroceder atrás para que vean, estamos en este mapa, tenemos todos estos comandantes, incluyendo a Herman que murió, pero nada, vamos a jugar en este. Este, estoy probando los lanceros, pero estos que tienen un poder, aquí no hay acantilados, ven acá, pero bueno, sí, desplegué los arqueros, desplegué todo, vamos. Por aquí vienen, arqueros monjes, déjame ver si es verdad, uff, tengo alcance como quien dice, ilimitado para tirar el poder, madre mía que me parió. Estoy haciendo mucho uso de poder, mucho uso de poder, el alcance es limitado, pero mira que grande es ese alcance, déjame ver, mire el alcance de la bomba es un poquito corto, por eso es que voy a aumentar los poderes de todos. Ah, pero mira la lluvia de flecha, tiene un alcance larguísimo, oh my goodness, voy a esperar a que lleguen ahí, y le voy a hacer lluvia de flecha desde lejos. Y, esto se lo voy a tirar allá, mira la lluvia de flecha como eliminó. Bastante bien. Retrocedan. Vamos aquí, flechero, maten ese. Están trayendo flecheros, y ellos son muy fuertes en ese término, ahí matamos a ese monje. Ay, Dios, las flechas se llenan muy lentos. Muy lentas, muy lentas. Ahí lo esperamos entonces, por aquí vienen de estos que están controlados, por aquí vienen de estos, vamos a ponerle esto aquí, los flecheros, para que los maten antes de llegar. Vamos a ponerle estos aquí, y los lanceros, como tenemos un poder, los ponemos detrás. Esto lo ponemos aquí, por si desembarcan. Ya solo queda uno, entonces, estos lanceros... No, no es necesario hacer el poder de la lanza. Vengan aquí, van a explotar esas. Ay, le explotaron. Uf, por poco y le explotan. Entonces, vienen monjes. Vienen de todo un poco. Así que vamos para acá. No vienen arqueros, por lo menos. Nosotros sí tenemos arqueros. Tenemos una bomba que la vamos a tirar inmediatamente y ellos desembarquen. Dios, el alcance de los lanceros, muy limitado, me lo están dando. Pero ahí sí, tengo esa línea para cuando desembarquen. No tengo poder. Ah, sí, aquí tengo lluvia de flecha. Vamos a alejarlo para atrás. Que se curen ahí. Huyenlo ahí. Muy bien. ¿Qué viene ahora? Viene un monje de aquel lado. Tengo la bomba para tirarla a aquel grupo. Pero... Me voy a arriesgar, entonces. Queda este aquí, que hay que matarlo. Huyenlo, huyenlo. Ahí lo huyamos. Vamos a ver si podemos sobrevivir. Vamos a tirar la bomba. Poner los arqueros ahí. Desembalsen. Tiramos la bomba. Oh my goodness. Vienen de todo el lado. Matamos a ese. Pónganse ahí. Se me llena muy lento. Necesito un poder para ver si se pueden llenar un poco más rápido. Tengo lluvia de flecha activada, que la voy a tirar. Lluvia de flecha. Óyeme. Pero tiré la lluvia de flecha y le di mal. Dios mío. No se tiró. Ok. ¿Qué viene ahora? No, no. Viene de todo. Viene de todo y con todo. Pero podemos sobrevivir a eso. Sí. Vamos a tirar la lluvia de flecha que la tenemos ahí y no la hemos tirado. Esto sí. Los azules están graves. Vamos a ver qué hace esta lluvia de flecha. Lluvia de flecha. Lluvia de flecha. Logramos acabar ahí. Lo lanzamos para allá. Dios. Vengan para acá. Van a dejar que maten. Uf. Sí. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Madre mía. Madre mía. Qué difícil estaba esa. Se me complicó bastante esa situación. Uf. 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 Lo que viene ahora. Es fuerte. Sí. No voy a tener que dejar pasar ese turno. Entonces. Obligatoriamente. No hay de otra. Hay que luchar en esta. Pero solo tenemos ocho monedas. Tenemos ocho monedas. Entonces esto. Aumenta la potencia. Esto aumenta el daño del salto a nivel 2. Pero eso es cuando uno puede saltar. Tenemos ocho. Qué hace. Si aumento la bomba. Me dice. Obtiene el uso extra. Un uso extra. O sea. En la isla. Puedo usar en vez de una. Dos. Me imagino. Obtiene un uso extra. Por isla. Me imagino que sería. Que puedo tirarla dos veces. Una. Y dos. No. 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 Vamos a comprar eso. De ser así. Sería un palo. Esto aumenta la potencia de la explosión. Vamos a ver. Vamos a ver. Y nada. Vamos a probar. Vamos a ver. Qué hay aquí. No hay acantilados. De igual forma. Los flecheros están haciendo un buen trabajo. Pero necesitamos. Uf. Salí. No. Hay que jugar esa. Sí. Sí mismo. Estamos aquí preparados. Y listos. Vamos a ver. Qué se viene. Se vienen por aquí. Monjes. Eh. Wow. Eso jodido. Monjes. Déjame ver. Uf. La lluvia de flecha. La puedo hacer desde ahí. Sin moverme. Eso me está gustando. Que estoy aprendiendo a utilizar eso. La bomba. El alcance de la bomba es mínimo. Lo ven. Eh. Quédate ahí. Y el alcance. Eh. No puedo. Ok. O el valquero. No pueden entonces traspasar esa barrera. Si no la puedo traspasar. Yo. Mira eso. Mira eso. Dios mío. Y unos arcos que dan. Oye. Te quitan sí o sí. Vamos. Lluvia de flecha. De inmediato. Así. Ellos no son buenos en el combate. Cuerpo a cuerpo. Mira. Ya me quitaron todos los arqueros. Dios mío. Y no hemos. No hemos peleado. Y ellos me quitaron todos los arqueros. Pero por lo menos. Se va a armar una vangara fuerte. De este lado. Y de este lado. Se va a armar una vangara fuerte. Uy. Salieron los lanceros. Ahí. Huyen gente. Huyen gente. Uy. Salieron los arqueros. Uf. Pero los azules. ¿A dónde se fueron? Dios mío. Ve lo que te digo. Me mataron los lanceros. Ok. Retirada. 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 Pero ya. Hay que replantearse una estrategia. Vámonos. 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 Retirada. Dios mío. Cuánta gente. Vean. Y. Y. Los míos pueden ir siguiendo matando. Huida. Logramos subir. Me matan a los lanceros. Lamentablemente los lanceros no. Reiniciamos el nivel. Y sacamos los lanceros de la ecuación. Desplegamos. Tengo que aumentar ahora. Y espero que el dinero. Vamos a ver qué tal. Ok. Vamos a ponerlo lejos. Lejos. No sé. No sé cómo ellos tienen ese alcance. Tienen un alcance. Que ni yo. Por cierto. Tengo que aumentar ese alcance. Ah. Ah. Pero mi alcance es el máximo. Pero con la lluvia de. Con la lluvia de flechas. Desde allá. Yo puedo hacerle una lluvia de flechas. A ellos. Observen. Desembarcan. Voy a esperar a que entren. Desembarcaron. No voy a hacer la lluvia de flechas. Porque ellos vienen corriendo. Y no que voy a ir a pelear con ellos. Vengan ahí. 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 Ganamos. Uf. Dios mío. Hice ese movimiento muy tarde. Vamos a ayudar a este grupo ahí. Una bomba. La bomba. Madre mía. Ok. Otra bomba. Otra bomba. Óyeme. Matamos todos de aquel lado. Vamos a ver si podemos llegar a tiempo. Descuido mío. En su totalidad. Los azules me los mataron. Sí. Me mataron los azules. Ah no. No. Los azules están bien. Todos los míos están bien. Los morados que están muriendo. Tenemos la lluvia de flechas. Los alquero pueden tirar. Gracias.